Mira, todo lo que quiero es que las cosas sean como eran antes, cuando los aldeanos me tenían miedo y podía darme baños de lodo en paz, cuando hacía lo que yo quería y cuando quería hacerlo, así, cuando el mundo tenía sentido. ¿Te refieres a antes de que me rescataras de la Torre del Dragón? ¡Exacto!